Gracias. ¿Umesh Rhegar? ¿Umesh? ¿Umesh? ¿Yes, sir? ¿Yes, sir? ¿Hello? ¿Umesh? ¿Ya, sir? ¿Claas ober ho gai, sir? ¿Ya, sir. Khatam ho gai, sir. ¿Me Yeah, sir. ¿饉 mu cuantar? ¿De Mayor ha, salado con alguien. ¿De семino-j CDU suddenly ll��amente alrededor de Salido 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 desde Salido de Salido Iam? ¿También? ¿Mar Panza? Guantan. Oui, caben ya. Y. ¿egerna? 'll la. ¿No? ¿No like. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Fuere? 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 ¿Cierto, señor? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Estás en la clase? ¿Estás en la clase? ¿Cierto en la clase? ¿Cierto, señor? No había ningún network connection. ¿Estás en la clase? ¿Estás en la clase? Sí, señor. ¿Estás entendiendo algo? Sí, sir. Numerical. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok, ok. Numerical. Ok. Numerical. Numerical. No. No. Ok. I just got force for a couple . Ok, why does this mean a distance, dimensions are still lost, because I have written a figure and I have made it. If I haven't written it, you can find it yourself. They have 12 kN. Now, see if it's 4 volts, then we divided this up into 4. Look here, There's force around 12 kN, and 4 volts divided into 4, then we have 3 kN. El valor del 3 kilonectas, en la luna, y por el directo es el valor. Vuelta en la luna en la luna, en la luna. Ahora, la luna del plano, tiene que ser cercada. Este es el porcentaje, es el porcentaje, que también puede ser, que es el porcentaje, entonces el porcentaje es el porcentaje. Ahora, les hemos contado que el porcentaje se presenta a la porcentaje de P, es y 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 0.275 mm. 11 distaño lo de rakhá 375 dirá car 2 táimes in bracket l2 esquire plus 11 esquire l2 de rakhá 50 mm 11 de rakhá 375. Tthe year of yaga value, P1 ndoveled s. ah i oh de la orden es consiguiente con el tema de los aspectos como de los segmentos que y 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 pero 749 es para el final van en sus las nuevas 최근ент arme una también 8 quiero essä Es decir que si se nos ha dado la fuerza en el área, entonces la fuerza en el área. Entonces, ¿qué es lo que se ha dado? La fuerza en el coevalent de la fuerza en el coevalent. La fuerza en el sigma t, la fuerza en el 84. La fuerza en el 4 de c2, la fuerza en el área. Entonces, la fuerza de c2, la fuerza de c2. La fuerza de c2, es decir que es más de c2. Si, el DC esqüeiro es de 113.65, entonces el DC es de 10.65, entonces más de más de 12 mm, 14 mm, ¿está bien? Entonces tenemos que tener M14, vamos a ver qué tenemos que tener, ¿está bien? Si tenemos que tener M14, entonces nosotros tenemos que tener M14, entonces tenemos que tener M14. Ahora vamos a preguntar, ¿qué es lo que tenemos que tener M14? ¿Qué es la M14? ¿Cómo se hacer M14? El primer trabajo es el M14. y 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